No entiendo muy bien tu pregunta. Si me relaciono con ella. Ok, yo Ángela con ella. A ver, yo creo que ella fue en busca de sus sueños cuando pudo, cuando realmente lo sintió. Y yo creo que también quizás desde otro lugar, un poco más pequeño, pero también siempre tuve en claro lo que quería y fui por eso. Por eso para mí quizás es bastante especial porque ella un poco me muestra eso, viste, ir atrás de algo y lo logró y es impresionante que estemos acá haciendo el próximo alobudo.